No te pases la vida viviendo en conflictos que te amargan, que te estresan, que te hacen pedazos Si estás cerca de Dios, parate firme en el nombre de Jesucristo Y declara que la tormenta se calma Pero hay mucho, con tremendas cosas Dios te va a responder Dios te va a sorprender Cada problema de tu vida se va a volver en un testimonio viviente De lo que Dios es capaz de hacer Cada vez que algo malo parece que está pasando Decir Señor, esto se va a convertir en un testimonio La gente sale a hablar de lo mal que le van las cosas Y hay otros que se paran a decir Todo lo que Dios hace con las cosas que vinieron mal Todas las cosas ayudan a bien Aquellos que aman al Señor Me dicen amén en el nombre de Jesucristo Tú escuchas las oraciones El secreto de saber que Dios siempre está ahí A veces nosotros queremos que apretamos el botón y se vea algo Pero Dios siempre responde Dios siempre responde Tú escuchas las oraciones Todo el mundo acude a ti Qué interesante, ¿no? Dios escucha las oraciones de todos Pero no sé si responde la de todos Y dice Cuando ya no soportamos nuestra culpa Tú perdonas nuestros pecados El secreto del acercamiento a Dios Es saber que Él está dispuesto a perdonarnos Lo hizo cuando vinimos a Él Y lo que nos mantiene unido a Él Es el amor que tiene por nosotros Que cubre multitud de pecados Ese vínculo que nos permite Cuando ya no soportamos nuestra culpa Tú perdonas nuestros pecados Quiero decirle a todo aquel que vino por primera vez O aquel que está escuchando esta transmisión en vivo Que las faltas que vos y yo cometimos No nos dejan acercarnos a Dios Hasta el momento en que Dios nos ofrece La gracia de su perdón En la lenguaje actual dice Tú escuchas nuestra oración Escuche como dice Estamos cansados de pecar Por eso acudimos a ti Nuestros pecados nos dominan Pero tú nos perdonas Es tan expresivo Nuestros pecados nos dominan Pero tú nos perdonas El confrontarse con la necesidad De un cambio interno Es lo que desata la salvación Muchas personas vienen Y tal vez hay algunos aquí Que vienen a buscar a Dios Sabiendo que Dios lo puede sacar De una angustia O puede ayudarlo en una situación económica extrema O lo que sea Pero cuando la gente viene Y se encuentra con Lo que había recién Que hay ahora Esa presencia de Dios tan fresca Esa presencia de Dios tan especial Confronta Y las personas descubren Que lo que necesitan Es un cambio interno Más que cambiar La situación que los rodea A muchos le pasó A Pedro le pasó Que estaba pensando Cuando se acercó a Dios Que él podía cambiar El gobierno romano Que estaba sobre ellos Que él podía lograr Y cuando se encuentra con Dios Realmente con Dios Él descubrió que necesitaba un cambio Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Cuando uno viene a la luz Descubre Que necesita más de Dios De lo que uno creía No para que me pague las cuentas Sino para que me arregle por dentro Y te lleva a la salvación Y sigue hablando Este salmo Afortunados Los que tú elegiste Para acercarse a ti Y vivir a tu lado ¿Saben? Hay una asombrosa diferencia Entre creer en Dios Y vivir con Dios El mundo está lleno De personas que dicen Pero yo creo en Dios Y vos les decís ¿Querés conocer a Dios? Sí, yo sé Si tengo un crucifijo en mi casa Tengo un cuadrito Tengo Yo sé Yo lo conozco Sé quién es Jesucristo Pero una gran diferencia Hay entre los que creen en Él Y los que viven con Él Bienaventurado A quien a quien Atrajeres Invitaras A que esté en tu presencia Que esté con Él Al que viva con Él Me gusta la expresión Dice Afortunados Los que tú elegiste Para acercarse a ti Y vivir a tu lado David Escribió este salmo Y decía Prefiero un día En la puerta de tu templo Ni siquiera adentro Que mil días fuera de ellos Tengo que morir afuera Me muero Pero adentro quiero estar Quiero estar cerca Vivir cerca Vivir con Dios Esta es la Gran marca La gran diferencia Que tenemos que entender Cuando hablamos del mensaje De Jesucristo No se trata solo De creer en Dios Hasta el diablo cree Dice la Biblia Y no es salvo Y cuando hablan de Dios Tiembla Dice la Biblia Yo sé que crees en Dios Y a todos aquellos Que fueron alcanzados En estos días Por invasión Les digo Yo sé que creen en Dios Y que por eso vinieron La invitación No es a que creas La invitación Es que Oigas y creas Que Él abrió camino Para que estemos Cerca de Él La religión Y las religiones Nos enseñan Un Dios distante Que hay que tratar De agradarlo Imaginando más o menos Que le gusta Hablo de las religiones Paganas Y las religiones cristianas A que Dios Vamos a adorar Como lo vamos a buscar Pero Dios Nos invita A vivir con Él Afortunados Los afortunados Los afortunados Personas que dicen A este le sale todo bien No tiene el soplo Lo que le sucede Es que tiene El soplo Del favor de Dios Sobre Él Afortunado Los que tú elegiste ¿A quién elige el Señor? ¿Te habrá elegido A ti o no? Dios sabía Lo que había en tu corazón Por eso te eligió Dios conoce De antemano Dice Afortunados Los que elegiste Para acercarse a ti Vivir a tu lado En tu templo santo Tenemos Todo el bien Que necesitamos Wow Acercarte A la presencia De Dios Vivir en la presencia De Dios Dice que es Suficiente Para tener Todo el bien Que necesitamos Los que piensan En términos materiales Dicen Todos los bienes Que necesitamos También Pero es todo el bien Todo el bien Es mucho más amplio Que bienes Todo el bien Significa Que los bienes Materiales están Pero está la capacidad De disfrutarlo Está la armonía familiar Para disfrutar una casa Está la relación Bendecida Con tus hijos Está la salud Y está La paz De la relación Con Dios Por eso es que a veces Nos esforzamos tanto Y algunos preguntan ¿Por qué hacen eso Todos los años? Ya llevan Diez años Visitando Casa por casa Cada una de las ciudades Donde estamos Haciendo invasión Y hablándole a la gente ¿Qué es? Que el mundo va a cambiar Cuando la gente Sepa que es bienaventurado Aquel que se acerca Al Señor La necesidad De las personas No es un plato De comida Es decirle Que tienen acceso Sin límites A estar cerca De Dios A que se den cuenta Que no acepten Las migajas De la religión Que dice Bueno Trata de agradarlo A aquel Dios Que está allá lejos Y Dios dice Yo los quiero invitar A que vivan conmigo Todos los días Cuando veníamos para acá Veníamos hablando Con Dios Con mi esposa En el auto No hablando de Dios Hablando con Dios Bendiciéndolo a usted Y a todos los que van A participar en los cultos Los que van a estar conectados Diciendo Dios Hoy te pedimos Que te muevas Si aquí estoy Y sentimos la presencia De Dios Que es vivir Con Dios cerca Sabe que hay cristianos Que conocieron al Señor Tienen su nombre Anotado en el libro De la vida Y una de las bendiciones Grandes De la vida cristiana Una de las más grandes No la viven Y no la disfrutan Que es la cercanía Con Dios Saben que son salvos Tienen la paz De que si se mueren Se van al cielo Dios los está ayudando En muchas cosas Pero viven En la casa del frente En tu templo santo Tenemos todo el bien Que necesitamos Ahora No es solo una expresión Espiritual También el templo de Dios Es el cuerpo de Cristo No la persona solamente Usted es templo de Cristo Pero juntos Somos casa de Dios En tu templo santo Es donde nos reunimos Hoy este es el templo santo Para nosotros Porque acá estamos Con el cuerpo de Cristo A veces es la cancha El estadio A veces será el portal No importa donde sea Un día estaremos En un campo Juntos Pero donde estamos Es estar reunidos Con Dios Y dice En tu templo santo Cuando estamos juntos Cuando estamos congregados Tenemos todo el bien Que necesitamos Saben que hay cantidad Aquí Si estaría solo vos En esa silla Donde estás sentado No sería lo mismo Vos viniste Y vas a recibir vos Pero gracias a que Hay otro Y otro Y otro Y otro A la vuelta Este es el lugar Donde Dios Desciende Se mueve Y tenemos todo el bien Que necesitamos Alguien debería Bendecir a Dios Por permitirnos Tener familia grande La casa del cielo Los que están En el balcón Lo hacen o no Aleluya Dios responde Alguien diga fuerte Dios responde Aunque 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 exista Un silencio Aunque haya Un silencio Después de tu oración Dios responde Dios responde Y como responde Dios Dice Dios mío Porque eres justo Contestas Nuestras oraciones Con hechos Asombrosos Mostrando tu justicia Dios no te va A contestar Así nomás Dios te va A responder Con cosas Sorprendentes Con hechos Sorprendentes Dios mío Porque eres justo Contestas Nuestras oraciones Me encantó La palabra Hechos asombrosos ¿Sabes como dice En la Biblia Reina Valera? Dice Con tremendas cosas Nos responderás Con tremendas cosas Nos responderás En estos días Debo haber tenido Tres o cuatro Contactos Personales Y telefónicos Con personas Que me llamaban Impactadas Por la respuesta De Dios No es que me dice Vos sabés que oramos Por algo Y lo recibís No Dice Dios se pasó Se le fue la mano No puede ser No puedo creer Como Dios Hizo semejante Cosa Le pedí al Señor Algo así Y Él me trajo Una camionada De bendición Con tremendas cosas Y con hechos Asombrosos Dios está Despertando Una iglesia Que sea capaz De no ponerle Límites a Dios Y que se atreva A creer Que cuando Dios Te va a responder Lo va a hacer De manera asombrosa Pastores Esperen Un crecimiento Asombroso Empresarios Esperen Una explosión De crecimiento Asombrosa Familias Esperen Una restauración General Que sea asombrosa Que todos digan Que pasó Quien metió la mano Acá De donde salió Todo esto Y vean La gloria De Dios Desatada Porque las respuestas De Dios Son tremendas Con tremendas Cosas Nos responderás Aleluya Sigue diciendo Gente que vive Lejos Aún al otro Lado del mar Confía en ti Hay mucha gente Que vive lejos Pero confía En Dios Vive lejos De Dios Y confía En Dios Porque saben Que Dios Es confiable Pero no están cerca Están lejos Algunos están Al otro lado Del mar Veo personas Haciendo rituales Religiosos De una clase De otra De una religión O de otra Y a veces digo Señor Tienen un corazón Sincero Con Dios Confían En Dios Pero le están Mandando mensajes Desde lejos Y yo no creo Que Dios Se enoje Con ellos Tal vez diga Cómo me encantaría Que venga Cuán afortunado Es el aquel Que es elegido Por Dios Para vivir Cerca de él Ellos confían En Dios Como los cristianos Confiamos en Dios Pero no disfrutan La plenitud De la abundancia De todo Que trae Dios Sobre nosotros No tiene La plenitud De los que tienen Aquellos que están cerca Por eso dice Bienaventurados Afortunados Aquellos Que viven con él Estarán seguros Estarán provistos Nada le faltará Salmo 23 El que habita Al abrigo Del Altísimo Vivirá bajo La sombra Del Omnipotente Vivir con Dios Es otra cosa Cristianos No sean religiosos Vivan con Dios Los que están conectados Los que están conectados No te mantengas A la distancia No es suficiente Solo creo en Dios Tal vez te pueda alcanzar Para salvación Pero Dios dice Que afortunado Aquel que entendió Que Dios abrió camino Y que nos espera Con brazos abiertos Aquellos que dicen Yo quiero vivir Cerca del Señor Y disfrutar con él Aleluya Aleluya Saben Los que están cerca Son los que realmente Descubren Quien es él Acá demuestran Ahora comienza a hablar De ese poder imparable Que hay en Dios Es un poder Que está disponible Para los que están cerca Y dice Señor Tú sostienes Las montañas Vemos tu poder Y fortaleza Cuando estás cerca De Dios Calmas las turbulencias De los mares Las tormentas De la vida Y los disturbios De las naciones Aleluya Así como Jesús Se paró en la barca Se agarró Del palo mayor De la barca Y le gritó Al mar Que se calme Ya desde el tiempo De David Ellos sabían Que ese grito Calma tormentas Aleluya Muchas veces Me he sentido Tentado A despertarlo Al Señor Lleno de pánico Y el Señor Me dijo No te olvides Que yo con un grito Calmo las tormentas Y le he pegado gritos A ciertas tormentas Se las he declarado En la cara He orado Hasta contra huracanes Y he visto movimientos Dos veces Me pasó en la vida De estar en un lugar Donde llegaba un huracán Y ponernos a orar Con un grupo Y pararnos Mirando Hacia el lugar De donde venía El huracán Y decir Te ordeno Que te muevas Que te vayas A otra parte Que vires Para el mar Y no para donde hay gente Tengo la foto Del informe Meteorológico Del día siguiente Donde mostraba Como La trayectoria Del huracán Iba como en una curva Así llegando A tierra firme Y en un momento Hace un giro De 90 grados Si fuera natural Debería haber hecho Una S Para irse para el lado Si obedecía Pero acá fue una curva De 90 grados Mostró la tele Saqué el celular Le saqué una foto Cuando lo vi Como testimonio De que cuando Dios Da una orden Le grita una tormenta La tormenta se va Los que viven cerca Saben enfrentar tormentas Y saben ordenar Que se calmen Saben declararle Y decirle Te parás Y te callás En el nombre De Jesucristo De Nazaret Esta semana Esta semana Estuvimos conectados Por teléfono Con gente Que estaba en una isla Y una tormenta tropical Que se estaba Por convertir En huracán Iba derecho Para allá Y dijimos Si vamos a orar Señor Te pido que los ayudes Y el Señor me dijo No, no hagas eso Usa la voz de Dios Podés hacerlo En el nombre de Él Y ahí en el patio De mi casa En el fondo De mis vecinos Habrán pensado Ayer cosa Declaramos con mi esposa En el nombre de Jesús Te prohíbo Que toques esa isla Te mueves para el mar Y Ya habían cerrado Todos los lugares Con las Trabas en las ventanas Que le ponen tapas Les habían hecho guardar Todos los muebles De la calle En una palabra Se preparaban Para lo peor No Llegó Esto fue hace cinco días No llegó Porque Dios Calma las tormentas Y calma la turbulencia De los mares No te pases la vida Viviendo en turbulencias Económicas Familiares No te pases la vida Viviendo en conflictos Que te amargan Que te estresan Que te hacen pedazos Si estás cerca de Dios Parate firme En el nombre De Jesucristo Y declara Que la tormenta Se calma Pero es mucho Con tremendas cosas Dios te va a responder Dios te va a sorprender Cada problema De tu vida Se va a volver En un testimonio Viviente De lo que Dios Es capaz de hacer Cada vez que algo Malo parece Que está pasando Decir Señor Esto se va a convertir En un testimonio La gente sale a hablar De lo mal Que le van las cosas Y hay otros Que se paran a decir Todo lo que Dios Hace con las cosas Que vinieron mal Todas las cosas Ayudan a bien Aquellos que aman Al Señor Me dice un amén En el nombre De Jesucristo Es tan fuerte La respuesta de Dios Que el versículo siguiente De este salmo Dice La gente De todo el mundo De norte a sur Y de oriente a occidente Se maravilla Con tus obras Las naciones De la tierra Están mirando A los cristianos Los gobernantes Están mirando A los cristianos Así como En el tiempo De Jesús Los religiosos Algunos en especial Como Nicodemo Dijeron Sabemos que nadie Puede hacer esto Si no está Dios Con ellos Los gobernantes Dicen ¿Cómo le responde La gente A ustedes? No, no, no Responde a nosotros Responde a Dios Donde yo fuera levantado Dice Jesús A todos atraeré A mí mismo Cuando Cristo Es levantado Por supuesto Que todos vamos Ahí atrás Porque estamos Atrás de Él ¿Saben? Se activa el tiempo De las tremendas cosas Se activa el tiempo De las tremendas Respuestas de Dios No declaro Un milagro En tu vida Declaro Hechos asombrosos Y tremendas cosas Del cielo En los próximos días Y en las próximas semanas Para aquellos Que caminan Cerca de Dios Aleluya Y las personas De todo el mundo De norte a sur Y occidente a oriente Se van a maravillar Con las cosas Que Dios hace con vos En el nombre de Jesús Cuando alguien Vive cerca de Dios No solo tiene La certeza De su paz con Dios No solo tiene Amistad con Él Sino que aquí en la tierra Vive prosperado ¿Ah mucha plata? No, ese es solo Un elemento El último de la lista Prosperado en la familia Prosperado en su salud Prosperado en su alma Prosperado en sus Relaciones familiares Prosperado en sus sueños Prosperado en la satisfacción De alcanzar Lo que quería Y prosperado en la economía La descripción De este salmo Es preciosa Sobre cómo Dios Te va a prosperar En este tiempo ¿La va a recibir o no? Aleluya Dice Le hablo a los que están Cerca de Dios Y que van a vivir Cerca de Dios O los que toman La decisión De caminar cerca de Dios Tú cuidas la tierra Y la riegas Llevas agua A los ríos Y mares Y haces crecer Los trigales Esto es una referencia A la prosperidad Así preparas La tierra Para el cultivo Empapas Los surcos Nivelas Los terrones Reblandeces Reblandeces la tierra Con lluvias abundantes Y bendices En tu bendición Dice Tú tienes cuidado De Dios Dice la biblia Es como un árbol Comienza a reverdecer El campo Para que todos Están tibios Están tibios Están tibios En la vida espiritual De bendición Está cayendo Y ablandando la tierra En tu templo En tu templo En lo laboral Cosecha fabulosa Pastores Cosecha fabulosa Empresarios Cosecha fabulosa Aquellos que sueñan Con ver grandes planes De Dios Cosecha fabulosa Abundante Los que están orando Los que están orando Los que están orando Por una novia Cosecha fabulosa Va a decir Wow Señor Te pasaste Aleluya Lo creo o no Ahí se me pusieron Serios algunas Dios te da más De lo que podés entender Aleluya Dios te da más Aleluya Yo declaro siempre Que el Señor Se pasó conmigo Cuando me Cuando me hizo Conocer a mi esposa Y se lo digo Hace 40 años Se lo digo Hace 40 años Todavía se lo digo Aleluya Dios desata También para aquellos Que sirven a Dios Y en este tiempo Hay mucha gente Sirviendo a Dios Hay un río especial De bendición Dios va a empezar A levantar A levantar Y a bendecir Ministerios Células Redes Grupos Dice La pradera del desierto Grita de alegría Las colinas Las colinas Se visten Para la celebración De esa cosecha ¿Qué? ¿Se ponen vestido nuevo? No Multitudes de ovejas Son sus vestidos Multitudes de ovejas Multitudes de ovejas Son su vestido Quiero hablarle Quiero hablarle A todos aquellos Que están sirviendo Al Señor Con un grupo pequeño Con una célula No sé cómo le llaman En tu iglesia Un grupo de crecimiento O lo que sea Quiero decirte Que Dios va a vestir Tu ministerio Con ovejas Les digo Hemos tenido Un precioso bautismo Dios está vistiendo El ministerio Con ovejas Personas Que son alcanzadas Y salvadas La palabra dice Que será vestida De multitudes Dice en otro En otro lugar Y no solamente Esa vestidura Sino sobre tu ministerio Y sobre todas Las cosas de tu vida Salud Familia Economía Relación con Dios Llamado al ministerio Dios Para los que están cerca Les regala Una atmósfera distinta El soplo de Dios Sobre usted ¿Lo quiere? ¿De arriba ¿Lo quiere? Aleluya Multitudes de ovejas De ovejas Son su vestido Y se cubren Los valles De trigo Diga conmigo Abundancia Vienen multitudes De ovejas Y vienen Una cobertura Total Se cubren Los valles De trigo Abundancia Todos ellos Cantan Y gritan De alegría Canten A Dios Con alegría Amados La religiosidad Es triste Aburrida La religiosidad No satisface Tengo una relación Con Dios Pero estoy vacío De amistad Con Él Pero Él dice Que afortunados Son Aquellos Que acuden Al llamado Para estar Con Él Y vivir Con Él Llamo a los cristianos Y les digo Asegúrense De estar habitando Al abrigo Del Altísimo De estar viviendo Bajo la sombra Del Ibnipotente Asegúrense De haber aceptado La amistad Que Cristo Le ofreció A sus discípulos Que le seguían Asegúrense De ser amigos Del Espíritu Santo Vida de oración Vida de amistad No vengo solo A pedirte Como cuando paso Una lista En un supermercado O almozo Lo digo Lo que quiero Sino que vengo A relacionarme Contigo Crezca en estatura De relación Con Dios Porque Dios te va A responder Con tremendas cosas Y con hechos Asombrosos Cuando te acercas En amistad Con Él La lluvia De Dios Va a ablandar La tierra Y lo que te era Duro y difícil Volverá a ser simple Y volverá a ser bueno Porque cuando estás Al abrigo Del Altísimo Estás bajo La protección Del Omnipotente Cuando te acercas A Dios Te alejas De la religiosidad Que al Señor Tanto le repulsa Y la amistad Es personal Yo tengo amigos Y la familia De algún amigo Me conoce Pero mi amistad Es con Él No con su hermano Ni con su padre Mi amistad Es con Él La amistad Es personal Aquí le hablo A aquellos Que tienen gente En su casa Que son muy amigos De Dios Y se sienten Dentro del grupo Íntimo Porque hay alguien En la casa Pero Dios dice Quiero tu amistad Personal conmigo Quiero que vos Me busques Tu esposa Ahora todo el día Pero yo quiero Que vos me busques Tu esposo Se prende a la iglesia Y vos estás ahí Yo quiero tu amistad Para ablandar la tierra Y para regarla Para responderte Con cosas tremendas Para traerte abundancia Para traer la atmósfera De alegría Que solamente hay En lo que están cerca De Dios ¿Por qué dice Que en la atmósfera De Dios hay alegría? Porque la Biblia Dice que Pegado a Dios A su día Estralado de Él Hay plenitud de gozo Plenitud de gozo Plenitud de gozo Me gustaría invitarlo A que se ponga de pie Un momento Y usted por favor Únase a la oración Ahí en esta En esta conexión Ahí donde está Cierre sus ojos Hay un milagro en puerta Que es una transformación De su relación con Dios Dios está por venir Y va a romper las barreras Que te impedían Estar más cerca todavía Cierre sus ojitos Bien cerraditos Que quiero hacerle Una pregunta Y ni usted Ni los de al lado Tienen que Estar chusmeando Los de los demás Porque es algo Más privado Pero yo quisiera saber Todos con ojitos cerrados Yo quisiera saber ¿Cuántos de ustedes Sienten que deberían Estar un poco más cerca De Dios En amistad? Señor yo bendigo Esas manos Que se levantaron Y declaro Que un milagro Viene sobre ellos Señor Un milagro De acercamiento Hágale un pacto A Dios Y dígale Señor yo también Te ofrezco Mi amistad No quiero estar cerca Yo no quiero estar No quiero estar lejos Necesito estar cerca Dígale Dígale Aleluya Haga Haga un pacto Con Dios Como cristiano Yo les leo Efesios Mientras Pero ahora Ustedes Que estaban lejos De Dios Ya han sido Acercados A Él Pues están Unidos a Jesucristo Por medio De su muerte En la cruz Estar cerca Significa Consagrar su vida Que Dios No es Tercero Ni cuarto Ni segundo Es primero Consagración Las directivas De Dios No las discutas Decirle Señor Si las entiendo Bien Y si no las entiendo Las obedezco igual Ahí está Háblele Que no sea en la mente Usted con su boca Aunque sea bajito Pero dígale al Señor Dios Quiero estar cerca Ayudame a estar cerca Ya abriste camino Con la cruz Pero yo quiero estar cerca Necesito estar cerca Por favor Señor Hace una obra Conmigo ahora Quiero estar cerca Yo estoy viendo Cambios en este momento Dios te está haciendo Sentir que eres Parte de su casa Dios te está haciendo Sentir alguno Que se creían indignos Y Dios le dice Aunque te atormente Tus pecados Aunque estés cansado De pecar Por este arrepentimiento Tuyo Yo hoy perdono De nuevo Todas tus cosas No te sientas indigno No te sientas indigno Ahí está 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 Háblale a Dios Ahora Padre yo desato Sobre ellos Este río Señor Declaro la potencia Del cielo Para fructificar En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Oro por cada cristiano Que no soporta La culpa Porque tú Perdona Nuestros pecados Señor Que ellos se sientan Afortunados Que tú los elegiste Para acercarse a vivir Acercarse a ti Y vivir a tu lado Que sepan Señor Que en tu presencia Y junto con el pueblo De Dios Tenemos todo el bien Que necesitamos Señor Respóndeles Con hechos asombrosos Mostrando tu justicia Aleluya Que podamos entender Que hay poder Una super eminente Grandeza de poder Operando para nosotros Los que creemos Los que estamos con el Vemos tu poder Y vemos tu fortaleza Señor Da la orden Y calma la turbulencia De los mares Calma las tormentas Que los puedan estar Enfrentando Señor Que la gente Que los vea De cualquier parte Se maraville Con tus obras Derrama lluvias Que fructifiquen En ellos Cuida su tierra Y riégala Su negocio Su proyecto Su familia Dios está soltando Una lluvia Sobre cada área Que estás poniendo Delante de Él Riega Señor Su salud Para que tengan Salud sobrenatural Riega su economía Riega su alma Para que nunca Se sienta reseca Riegale Señor Sus sueños Y planes Para que den fruto Prepárales la tierra Para el cultivo Empapa los surcos Nivela los terrones Que les hacían Caminar con dificultad Reblandece la tierra Con lluvias abundantes Y por favor Bendice Lo que esa tierra Produce Aleluya Señor Dale cada año Este año Y el que viene Y el otro Dale cosechas Fabulosas Yo declaro Proféticamente Que las nubes De Dios Sobre Ti Destilan Abundancia Derraman Abundancia Los que están Cerca de Dios Habitan A la sombra Del Altísimo Como Israel Estaba cubierto Por una nube Protectora Esa nube De Dios Que es el Espíritu Santo Está derramando Lluvias De abundancia Para que la pradera Del desierto No sea más desierto Y se llene de alegría Para que te vistas De celebración Y se está sirviendo Al Señor Que te vistas Con las ovejas Del cielo Ahora 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 Veo a Dios Soltar Gotas De lluvia Y luego Una lluvia Más grande Está lloviendo Sobre las familias Secas Está lloviendo Sobre la economía Seca Está lloviendo Sobre la salud Que está debilitada O quebrada Está lloviendo Sobre las que no tenían Buena relación Con el cielo Les costaba orar Les costaba encontrarse Con Dios Esa lluvia Está viniendo ahora Recibela 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 Lluvias Del bien de Dios Lluvias Del bien de Dios Lluvias Del bien de Dios Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fluyendo Ahí está Fluyendo Ahí está Fluyendo Recibela 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 Dios está soltando Esa lluvia Sobre usted Ahora 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 Señor Señor, sopla sobre ellos el río del favor de Dios Sopla sobre ellos el río de la abundancia Quiero siempre estar cerca de Jesús Cerca de Jesús Más, 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 más Literalmente aquí hay personas que están sintiendo El abrazo del perdón de Dios Están sintiendo el abrazo de la aceptación de Cristo Están sintiendo el abrazo de Dios que le dice Hija, está todo bien Yo sé que hay cosas que te dominaron Pero está todo bien Te limpia, te perdona Aleluya, Aleluya